Turín es la gran desconocida de Italia, sin embargo es una ciudad rica en cultura e historia. Es conocida por sus numerosos museos de arte, sus restaurantes, iglesias, palacios, parques, jardines, entre otros atractivos. La ciudad es conocida también por resguardar la Sábana Santa, por ser la sede del equipo de fútbol Juventus y el lugar donde se producen los coches Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati. La ciudad está rodeada de Alpes y desde cualquier punto hay vistas hermosas. El día de hoy te voy a mostrar las cosas que me parecieron más lindas y que vale la pena ver si vienes a hacerte una visita en esta hermosa ciudad. Bienvenidos un día más al canal, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy nos encontramos en la linda ciudad de Turín, pero antes de comenzar este video, si es la primera vez que te vas a ver mi canal, muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es Estefany y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que dice suscribirse y que formes parte de esta linda comunidad. El día de hoy nos encontramos, como ya les dije, en la ciudad de Turín, la provincia de la oportunidad para enseñarles las cosas más bonitas que hay que ver, que vale la pena ver si llegan a venir a esta ciudad. Si quieren ver las cosas hermosas que les voy a enseñar el día de hoy, quédense mirando el video hasta el final. Número 1. Una de las primeras cosas que no puedes dejar pasar si vienes a Turín es subir al denominado Monte del Cappuccino, que es donde están las vistas más bonitas de la ciudad. Vas a poder observar los monumentos más importantes desde esta altura y la verdad es que las vistas son impresionantes. La verdad es que no hay mucho que decir más que te puedes parar aquí a disfrutar del maravilloso paisaje, los Alpes, los monumentos y la linda ciudad de Turín en general. Número 2. Desde aquí, desde el Monte del Cappuccino, podemos ver la majestuosa Mole, que es una de las cosas más importantes de la ciudad de Turín, la más representativa. Es el edificio más grande de toda la ciudad, tiene una medida de 168 metros y algo curioso es que no puede haber un edificio o un monumento más alto que ese. Ese es el más grande de la ciudad y ya, no puede haber uno más alto que él. Número 3. Otro de los monumentos súper importantes, puedes dejar de ver si vienes a Turín, es Piazza Castello o Plaza Castillo, que es donde se encuentra el Palacio Real, la antigua casa de la familia Real Saboya. Este lugar es el sitio de encuentro para celebraciones, eventos, fiestas e incluso manifestaciones. Número 4. Otra de las paradas imprescindibles si llegan a venir a la ciudad de Turín es venir a ver la Catedral de San Juan Bautista o el Duomo de Turín. Dentro de esta catedral se encuentra el Santo Sudario o la Sábana Santa, que fue la manta con la cual envolvieron a Cristo después de la crucifixión. Si quieren ver algo más sobre la manta, les voy a dejar por aquí un video que ya hice de Torino para que vayan a verlo. Número 5. Nos encontramos en el Parque Valentino, que es uno de los parques más grandes y más mundos también de la ciudad de Turín y es donde está ubicado el Borgo Medieval y también está constituido de pequeños jardines muy lindos, puentes, paisajes, de verdad que es hermoso. Por favor, miren esta maravilla. Seis. Dentro del Parque Valentino se encuentra una pequeña representación de cómo pudo haber sido un pueblo medieval. A pesar de las apariencias, el pueblo medieval de Turín se construyó entre 1882 y 1884 con motivo de la Exposición General Italiana. Un grupo de artistas eligieron inspirarse en las iglesias y castillos para reproducir un pueblo que parecía ser lo más veraz posible. Aunque todo el complejo estaba destinado a ser demolido al final de la Exposición General, en 1942 el pueblo se convirtió en un museo cívico único en su género. 7. Este castillo que está a mis espaldas es una de las sedes del Politécnico de Torino y está ubicada en el Parque Valentino. 8. Turín es una ciudad que cuenta con una amplia variedad de museos. Entre ellos destaca el Museo del Cine, del Automóvil, de la Juventus y el Museo Egipcio que está a mis espaldas, que es el segundo más grande del mundo entero después del museo que se encuentra en el Cairo. Estamos movilizando hacia otra parte de la ciudad y aprovechamos para agarrar el metro. Pueden observar que hay puertas para los rieles. El riel no está completamente abierto como sucede en otros metros. Entonces están las puertas cerradas y cuando llega se abre. Ah, y otra cosa súper interesante es que el metro no tiene conductor. Va en un fruto automático. Vamos a la punta del metro y no tiene conductor. Daré la impresión como si fuera una montaña rusa. Vamos a ver. 9. Otra cosa muy linda para ver en Turín es el edificio que vengo a mis espaldas y es el rascacielos de la ciudad. Es el segundo edificio más grande después de la Mole. Ya les había dicho que no puede haber un edificio más grande que la Mole, por lo tanto construyeron ese rascacielos que está allá atrás y es la sede del Banco San Paolo, que es un banco de Italia. La diferencia de altura entre este edificio y la Mole es de 2 metros. 10. Turín fue la sede de las Olimpiadas Invernales del año 2006 y para la locación construyeron el Arco Olímpico, lo que están viendo detrás de mí, se encuentra justo al lado de la antigua fábrica de la Fiat. Turín, aparte de haber sido la primera capital de Italia, también es la sede de importantes industrias automotrices, entre ellas la Fiat. Actualmente el edificio de la Fiat que se encuentra justo al lado del Arco Olímpico, la han remodelado y ahora es un centro comercial. Amigos, no les había dicho que también es la sede de la Juventus, para todos los que sean fanáticos del fútbol, y también es la sede de importantes industrias de automóviles, entre ellas la Fiat. De hecho, la imagen que les voy a dejar aquí es el antiguo edificio de la Fiat, que actualmente lo han convertido en un centro comercial, en el cual nos encontramos caminando en este momento. No solo es un centro comercial, también es una de las sedes del Politécnico de Torino, también es la sede de un hotel, o sea, es un edificio tan, tan grande, entonces sus instalaciones hoy en día se aprovechan para otras cosas. Bueno, adentro de este centro comercial, en lo que era la antigua fábrica de la Fiat, está esta rampa estilo caracol, que era donde subían los carros para la pista que se encontraba en la azotea. Y en este momento nos encontramos justo delante de la iglesia Gran Madre de Dios. Cuando uno se para en esta iglesia, ofrece unas vistas muy lindas, así que si están en la ciudad pueden venir para acá y disfrutar de las vistas del Río Post, del centro y es muy, muy bonito. No dejes de sumergirte en la ciudad, degustar su gastronomía, comerte un helado, tomar un aperitivo, probar un restaurante local y que siempre te quede el deseo de volver. Y esa es la magia de Turín. Bueno amigos, este ha sido el video del día de hoy, de verdad espero que les haya gustado, la verdad es que lo hice con muchísimo cariño y también agradecer a mi amigo Miguel que me acompañó en todo este recorrido, mostrándome la magia de la ciudad. Si te ha gustado este video no te marques sin dejarme un me gusta para yo saber que ha sido y también si quieres y si lo deseas, suscríbete al canal clicando en el botoncito rojo que dice suscribirse. También te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un mensaje cada vez que publico un nuevo video. Recuerda que hay videos nuevos todos los domingos. Y lo más, más importante es que me dejen aquí abajo en los comentarios cuál es el monumento que más les ha gustado. Si les gustaría conocerla, no lo sé, cualquier cosa, déjenmelo aquí abajo en los comentarios que me daría muchísima ilusión leerlos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook e Instagram, aparezco en todas partes como este Big Waterland. Estoy súper, súper feliz de haberme acompañado el día de hoy, les mando un beso en el mundo donde quiera que estén. Adiós. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo están? No sé, ok, con la chuleta aquí. Junto al río Po. Ahora, voy a empezar otra. Y solo cambia en longitud. Y la única cosa, el principal monumento representativo de Turín es la mole... Es la mole antonelliana. La mole antonelliana, le he dicho a Antonelliana, Liliana, con todos los nombres. O el denominado Duomo de Turino. De Turino. Sudario. Dentro de esta catacal se encuentra el Santo Sudario. Las formas parte de... No, es una de las que... Y esa es la magia de Turín. No, no, es una de las que...